Un fuerte aplauso y mucho, mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho, mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho, mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. Un fuerte aplauso y mucho ruido para la pelotina. ¡Suscríbete al canal! ¡Uno solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!